¿Cómo quedó conformado definitivamente el Consejo del Municipio del Tambo Nariño? ¿Quién salió? ¿Quién entró? ¿Tiene el alcalde electo las mayorías? Lo vamos a conocer en momentos. De igual manera, los invitamos a seguir orando y contribuyendo con la familia del ciclista tambeño Alexander Matabajoy. Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo video que promete adrenalina política tambeña y estrategias al límite. No se despeguen de sus pantallas porque hoy el Consejo del Tambo está que arde y las sorpresas no paran. ¿Están listos? Vamos a sumergirnos en este torbellino electoral. Estás en el mundo digital de... El Radar del Sol Tu faro en la red Antes de continuar, amigos del Radar del Sol, tengo un anuncio que es una sorpresa especial para nuestros seguidores en Pasto. El Mini Market, qué bonitico, se ha lucido con una promo que les va a gustar. ¿Listos para elevar su espíritu festivo? Escuchen esto, un Olmeca para animar sus sentidos, más el clásico Cispack de póker para compartir todo esto tan solo por $105,000 pesos. Pero ahí no termina la cosa. El domicilio es gratis y porque ustedes son la mejor comunidad. Si están suscritos al canal del Radar del Sol en YouTube, tomen nota porque todo esto será suyo por solo $100,000 pesos. Si han oído bien, es la temporada para celebrar y nosotros queremos empezar la fiesta con ustedes. Para hacer su pedido es súper fácil, solo tienen que marcar al 316-634-2324. ¡Y listo! La fiesta llega a su puerta. No se pierdan esta oportunidad única y no olviden suscribirse al canal para más promos increíbles como esta. ¡Salud! Y ahora sí, continuemos con nuestros temas de hoy. Lo primero a tener en cuenta es que Javier Erazo, el casi alcalde, no tomó la silla en el Consejo. ¿Qué significa esto? Pues, señoras y señores, una oportunidad dorada para el poder femenino en la política del tambo. Pero, ¿quién será la afortunada? Tengan la intriga, ya les cuento. El partido conservador fue el que más votación sacó en las anteriores elecciones. Arrasó con 1,648 votos en el tambo, asegurando así dos sillas para José María Díaz y Juan Zambrano. Dos novatos con la mirada puesta en el futuro. Y ojo, porque Díaz no es cualquier peón, es el tercer gladiador en este juego de tronos local. El así no se queda atrás. Con dos curules bajo el brazo, trae a la experimentada Liliana Figueroa y al joven Alexander Herrera. Y aquí es donde la trama se espesa. Ambos son aliados del nuevo alcalde Héctor Fajardo. ¿Podemos hablar de mayorías? Parece que sí, pero en la política, uno más uno no siempre es dos. Ahora, sorpresa, la decisión de Erazo, recuerden ustedes, de no aceptar su puesto en el consejo, abre la puerta a cambio radical, que coloca a Diana Figueroa y a Sandra Rosero en el mapa. Con votaciones que algunos podrían llamar modestas, estas dos figuras entran al ring. ¿Serán oposición como se supondría o acabarán aliándose con Fajardo? Suspenso se mantendrá y amanecerá y veremos. No podemos olvidar al nuevo liberalismo y a AICO, que con Edgar Hidalgo y Magda Acosta respectivamente, pues se espera que con su liderazgo especialmente sean protagonistas en el consejo municipal. Tanto a Hidalgo como a Acosta, pues en el Cabildo esperamos que ellos promuevan que sea de puertas abiertas y de comunicación efectiva para la comunidad, dado que poco o nada se da a conocer acerca de las decisiones que se toman en la corporación. Los dos estuvieron con Erazo, lo que da a entender que fortalecerán más el control político. Aquí hay un jugador que no necesita presentación enseguida. Es Giovanni Narváez, del partido de la U, con la mejor votación, con el mejor puntaje individual. Este veterano del consejo vuelve a tomar asiento, listo para alinearse con el alcalde electo. Finalmente, en un giro inesperado, el Consejo Nacional Electoral saca tarjeta roja a Edwin Burbano del Polo Democrático, poniendo así a Jorge Aros en juego, mientras que Estefi Rosero, de dignidad, se prepara para dar batalla desde otra trinchera en el Consejo Municipal. Así que, mis queridos amigos y amigas, si sumamos los números, tenemos en el tablero de ajedrez con cinco piezas listas para defender el Castillo de Fajardo y seis que podrían empezar una revuelta, podríamos llamarlo así. ¿Qué alianzas se formarán bajo la mesa? El tiempo lo dirá. No olviden pasar por nuestra web, elradardelsol.com, para jugar a ser estrategas políticos con una visualización que hemos realizado de datos interactiva, la cual ustedes podrán observarla en el enlace que está en la descripción de este video. Y ya saben, hagan clic en cada circunferencia para descubrir más datos de cada uno de los candidatos. Por otra parte, este lunes 6 de noviembre terminó la Vuelta del Porvenir. Para la representación, Nariñense fue triste por el accidente de Alexander Matabajoy. En estos momentos de incertidumbre y esperanza, la solidaridad se manifiesta como el más valioso de los dones humanos. Querida familia Matabajoy, desde cada rincón de nuestra nación, les extendemos un abrazo lleno de fortaleza y cercanía. La prueba de Alexander, esa prueba que enfrenta hoy, ha movido a la comunidad a una unidad extraordinaria, reflejando no solo el amor por el deporte, sino también la compasión inherente a nuestro pueblo. Celebramos y aplaudimos el gesto heroico de la comunidad ciclística tambeña y de todos aquellos que han tejido una red de apoyo para que la hermana de Alexander pueda estar a su lado en el Hospital de Neiva. El grupo de ciclismo del Tambo Nariño expresa sus voces de agradecimiento a toda la comunidad tambeña por su aporte solidario en favor de nuestro compañero ciclista Alexander Matabajoy, quien dignamente representó al municipio del Tambo y al departamento de Nariño en la Vuelta del Porvenir. Sabemos que tuvo un grave accidente y estaba hospitalizado delicadamente en Neiva. Todos los esfuerzos que se han hecho en favor del joven ciclista serán para sus gastos. Nuevamente, muchísimas gracias. Y aquí está su hermana, Sandra Matabajoy, quien le hacemos entrega de este significativo aporte que ustedes, de manera solidaria, lo han hecho con el compañero ciclista. Esta noble causa de recaudación de fondos es un testimonio del espíritu incansable que caracteriza a los seres humanos cuando se unen por una causa justa. La tragedia que golpeó durante la Vuelta al Porvenir ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden abrir ese camino. Mientras Alexander lucha por su salud, su batalla no es solitaria. Es compartida y sostenida por todos nosotros. La determinación que lo llevó a desafiar las adversidades en el ciclismo es la misma que ahora inspira a una comunidad entera a actuar, a dar, a acompañar. A la Federación Colombiana de Ciclismo, gracias por garantizar que uno de los nuestros no esté desamparado. A cada individuo que ha enviado su mensaje de aliento, a cada persona que ha contribuido y ha orado, gracias por recordarnos que la solidaridad es el motor que impulsa la recuperación y el sueño de un futuro mejor. Al terminar la Vuelta al Porvenir, nuestros corazones están con Alexander, esperando verlo de nuevo, surcando caminos y alcanzando nuevas metas. Esta carrera aún no termina y juntos, en un pelotón unido por la humanidad y el compañerismo, avanzamos hacia la línea donde la esperanza y la sanación esperan. ¡Fuerza, Alexander! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. No olviden pasar por nuestra web del Radar del Sol para mirar y jugar a ser estrategas políticos con nuestra visualización de datos interactivas que le hemos preparado a ustedes. El enlace está abajo en esta descripción. Y ya saben, hagan clic en las circunferencias para descubrir más datos de los candidatos al Consejo en este caso. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like si quieren más contenidos como este. Un abrazo especial y los esperamos en nuestra próxima emisión en el Radar del Sol. Gracias. Gracias. Gracias.